saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a mostrar una nueva versión vamos a decir así de la forma de hacer una tangente a un bispline que se crea de lo que se crean en el banco de trabajo Schectler esta esta modificación este ajuste que le estoy haciendo se debe a un comentario que me hizo un usuario del foro de explicar que si su nombre de usuario es adrián y sabal entonces gracias por las observaciones me hizo un par de preguntas bueno un par de observaciones vamos a verlos y bueno me parecieron pertinentes una de ellas era por qué hacer hacer un croquis cerrado cuando se puede hacer un corte abierto y eso es cierto este bueno les digo que yo uso mucho más frecuentemente el banco de trabajo diseño de partes y a la hora de hacer extrusiones tiene el loco que tiene que estar cerrado entonces lo dice vamos a decir el sitio mental que se debe hacer cuando se está usando el banco de trabajo parte ahí se pueden instruir curvas abiertas y además también me hizo una observación de que de usar el este subjet binder que también me parece bien cómodo se ha ahorrado un pasito allí pero es como más llevadero me parece bueno aquí yo voy a usar estos bancos de trabajo el de sketcher el part design el part y el db este db dynamic data lo voy a usar por comodidad para cambiar algunos valores de manera cómoda bien este bueno vamos a hacer de todas maneras esto es la versión 020 de explicar y en este momento es la versión estable voy a mostrar aquí el objeto de dynamic data y las propiedades que tienen por acá no les voy a dar descripción de esto sino cuando las usa está bien entonces vamos por acá lo primero que voy a hacer es me voy al banco de trabajo sketcher y allí voy a crear un croquis en el plano x y y ahora voy a voy a hacer un bispline voy a colocar por acá uno por aquí otro por aquí otro punto hasta aquí está entonces aquí tengo esto lo que si ahora voy a utilizar parte de lo que les mostraba por aquí les voy a decir que la coordenada x de este punto sea 100 aquí lo llama x max entonces voy a hacer una de aquí hasta acá le voy a decir que tenga x max entonces acá bueno ahí no sé desde aquí hasta acá entonces que sea debe el nombre de esto x max le puedo colocar aquí max y me aparece y ahí tengo que eso vale 100 ok yo voy a hacer eso sí me salgo de aquí y ahora voy a crear un sub-shade binder me voy al banco de trabajo par design y creo de este croquis que está acá voy a crear un sub-shade binder ahí está voy a ocultar esta parte me voy a quedar con esta solamente vamos a verlo aquí a centrarlo y ahora lo que voy a hacer voy a hacer voy a hacer voy a hacer un corte y esto lo voy a hacer acá selecciono aquí y me vengo aquí donde dice view y le digo corte persistente entonces acá le digo que lo haga por él en la parte x aquí cambio porque me aparezca esto de acá y le digo que mantenga esta parte aquí ok y lo cerramos ok que más voy a hacer acá el corte este voy a ajustar esto con el lugar del corte con esta parte de acá aquí le coloque una variable que llamé x xx cut bueno le voy a decir acá que esta parte de aquí un doble clic aquí voy a editar esta parte de acá le clica aquí y ahora le voy a decir que el corte lo haga en la propiedad de esa que llamado xx cut xx cut xx cut y esto tiene un valor de ese que está acá no aquí se ve lo tengo le digo que ok y ahora el corte lo está haciendo por acá bien aquí es donde voy a crear la tangente pero ya vamos a ver que eso después se puede modificar tranquilamente, me vengo aquí a esta parte de acá me voy a agarrar aquí al banco de trabajo de sketcher y una vez que está seleccionado, le voy a decir que cree otro croquis, también que sea el objeto de ese croquis que está ahí, entonces vamos a aportar esto y voy a crear una geometría externa, ahí está de lo que tenía y ahora voy a crear un segmento de rectas esto vamos a dejarlo en modo construcción y bueno, esto básicamente a partir de ahora vamos a repetir lo que lo que teníamos, esto lo voy a colocar tangente a este punto hace el spline allí colocó aquí tangente y ahora lo que voy a hacer es crear otro segmento de recta aquí en modo normal por acá que coincide aquí y aquí y aquí le voy a decir que haya una cimetría entre estos tres puntos y ahora le voy a decir que la longitud de esta sea la propiedad que había creado en el objeto dentro de la dinamistata este lo llamé longitud lo segmento tangente ahí está bueno y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer una copia carbónica de este otro croquis entonces le doy copia de carbón no, pero no le doy copia de carbón aquí le doy copia de carbón selecciono ahí tengo y es más bueno, vamos a esto así cerramos acá y entonces allí tengo vamos a quitar esto acá y ahí tengo mi spline y la tangente lo que les decía de la comodidad de modificar la propiedad de esta con este objeto de dynamic data es esto que yo puedo por ejemplo vamos a colocar aquí 20 y la tangente se mueve tranquilamente si le coloco no sé 75 como decir está por ahí bueno eso es eso es lo que les tenía el ajuste que les voy a hacer al tutorial gracias al comentario de Adrián y bueno espero que esto sea de provecho para para los que lo vean ya saben si esto les gusta los invito a que se suscriban al canal a que a que le den like a que compartan y pulgar arriba bueno like y pulgar arriba sobre todo eso que comparto saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego